¡No se muevan! ¡Ahí nomás! A las 6 y 40 de la tarde no solo tembló el país. A partir de ese instante, las comunicaciones también se desplomaron. Lo único lamentable es que el sistema telefónico, cuando uno más lo necesita, no funciona. Y durante varias horas, millones de peruanos lucharon contra la incertidumbre. Nada, esa noche total no logré comunicarme. No me pude comunicar con nadie. Fue imposible. Estaba bloqueado toda la línea. De lo más difícil, no pude comunicarme. Claro, celular, teléfono de casa, todo, nada, no entraban, no entraban las llamadas. No, no, rápidamente no. Estaba muerta la línea. Yo me comuniqué hasta el otro día. Yo me he podido comunicar recién el día viernes en la mañana. La incomunicación llegó a los más altos niveles. Mientras en Pisco la ciudad estaba destruida, el primer ministro, Jorge del Castillo, no podía comunicarse con el presidente de la República. No había forma. No había forma. Yo me comunicó con el presidente por lo menos una hora y media después. Hora y media después. Pues a esa misma hora en la central de emergencias de la ciudad, la central del 105, la luz se fue y el sistema telefónico para urgencias en el país cayó. Empezó el movimiento, el sismo y lamentablemente a los 15 o 10 o 15 minutos se cayó la... no hubo luz. Así como también nos vimos con la sorpresa de que no teníamos comunicación telefónica. La falta de comunicación provocó el primer error del gobierno. El presidente García, sin saber la magnitud del desastre, en Pisco, en Ica y en Chincha, descartó una tragedia. Según las primeras informaciones, afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe con un inmenso número de víctimas como sería previsible. Era claro que el silencio de las comunicaciones jugó en nuestra contra. El mismo presidente de Colombia, Álvaro Uruguay, lo he estado tratando de llamar y los teléfonos no funcionaron, no puedo comunicarnos con usted. Lo estaba llamando a Lima y en Lima no se han caído torres, en Lima no ha habido ruptura de fibra óptica. Conforme pasan los días, queda claro que el descalabro de las comunicaciones no solo fue causado por el remesón de la naturaleza, sino y sobre todo por la falta de previsión. En otros países, además de una red independiente, en algunos casos preparada con números privilegiados, números que uno nunca los va a caer porque tienen redundancia y esos números no entra toda la gente a usarlos. Además de eso, tienen toda una serie de equipos que movilizan en el caso de siniestro. Tenemos el compromiso ya. La viceministra de comunicaciones, Cayetana Aljovín, anunció al día siguiente del terremoto que las operadoras telefónicas formarían una red de contingencia. Para comunicar a lo que son INDECI, bomberos, policía nacional, salud, ¿no? Y autoridades y presidencia de la república, por supuesto. Sin embargo, al margen de esta red, nuestro país sí contaba con un sistema de comunicaciones similar a una radio, que debía ser operado por las fuerzas armadas, pero que negligentemente nunca se activó. ¿Por qué no se activó? Eso tendría que preguntarle al efecto de no haberlo utilizado, porque son las frecuencias que ellos tienen. De acuerdo a información recogida por esta ventana, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene acceso a una frecuencia reservada para casos extremos de seguridad o de desastre, que permite que los altos funcionarios militares y del país estén siempre comunicados. Esta es la lista de frecuencias reservadas para el Comando de las Fuerzas Armadas. En estas hojas se detallan las frecuencias exactas para la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, el Sistema Nacional de Inteligencia y la Policía. De acuerdo a la información que ha recogido esta ventana, estas frecuencias no fueron usadas por sus responsables, y por eso el gobierno no supo hasta horas después de la magnitud del desastre. Este era el único sistema de radio alterno con el que contaba el Estado para hacer frente al tremendo colapso que sufrió la telefonía privada. ¿De quién era la responsabilidad de hacer funcionar este sistema? Mientras tanto, la población tampoco podía acceder a ningún tipo de comunicación. Según Telefónica, su troncal de fibra óptica fue dañado por el sismo. Sin embargo, los celulares también fallaron.